Hoy Hoy no es un día cualquiera Esta noche nos vemos Esta noche nos vemos vos y yo Ya se va acercando la previa Me bañaría pero Me calzo una remera y me voy La gente me pregunta ¿Por qué me dura tanto este amor? Te juro es inexplicable Lo que siento yo por mi banda de rock Hoy Toca mi banda de nuevo Y espero darte en el juego Espero darte en el juego a vos mi amor Voy Cruzando la avenida La gente que aterriza Pinta bandera, cantito y yo me voy Se armó la caravana Y la noche recién empezó Quiero agitar rock and roll Quiero cantarle tanto al dolor Hoy 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 no es un día cualquiera Esta noche nos vemos Esta noche nos vemos vos y yo Hoy 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 Toca mi banda de nuevo Y espero verte en el juego Espero verte en el juego Espero verte en el juego a vos mi amor Que bailen hasta los muertos Y que la noche se llene de rock Quiero quitar rock and roll Cantando mataremos el dolor Cantando gal y cantando És a tu No sé Est Together Esto es el gran Eres Que bailar Quizás Se armó la caravana y la noche recién empezó Quiero guitarra, carrales, quiero cantarle tanto al dolor Oh... Oh, oh, oh Oh, oh, oh